No te has imaginado No te has de ver si no se va al estilo No es que vuelvo asesino divino Yo estoy pensando que para mi es normal Todo lo que tenemos que me gusta Vamos a comer, nos pedimos que no se aguas mal No nos ponemos un asunto Tú tienes cara, gente, me gusta Piqui, nati, malo, romántico Piqui, nati, es puro, fantástico Y te quedo en el mar Tocándote, yo lo que voy a estar Tú sabes lo que me gusta Y te buscándome, yo no voy a cambiar No voy a poner la cuenta Previrme en el otro aquí No me vuelvo a ti, no me vuelvo a ti Y te parece que no tienes aquí Me pongo en mi hombre, me sube la guantilla Eso se pasa, pero mi padre dice que es maldita Una experta, es una timba Paladito que ya es la cara de su cosa Y no me vuelvo a lo largo Yo te vuelvo a ser sanar Me la falta en suero Si se porta por el punto Uno no es mal Tieno, pero me vuelvo Pensé que no es normal Pero damelo que yo Y no me vuelvo Y en cuanto a las cosas Yo solo quería con段os Mi amor, te gusta Te gusta, friki, machi Pero amo a ti Tú te ves Bici, casi, encuentro un fantástico Y que para la madre Tú estás dándome, pero no puedes pasar Tú sabes lo que me gusta Sigo jugándome, pero no puedo romper Te vuelvo en la palabra Mami, esto es un arrecho Tú vas a correr, yo miré y me confiando Saca la respuesta y yo me atreco Y no me lo sube, yo no me aporto Tú tienes cara de que eres una náquil O de que vos lo pones Tú, ninguno se contará Mami, se curre que hay como ven ¿Cómo va? Oh my God Tú te mueves así, baby Mami, esto es un arrecho Peligrosa para que eres una náquil Es que no hay nada, baby Mami, esto es un arrecho No podemos desayunar No me la vas a hacer No, no puedes hacer todo Si se me creen así, no te voy a dejar No te separa, no te preocupa Y que nada, no romántico No te care, no meレ Mami, esto es un arrecho Que ya como regreso Es que no, no me aporto